El virus siempre ha estado un paso por delante de nosotros. Necesitamos cambiar esta situación, tenemos que tener una comprensión mucho más cabal de lo que es la pandemia y cuál es la dinámica del virus también. Yo diría que el fin de la pandemia está tan cerca como la comunidad comprenda cómo se aborda una pandemia de estas condiciones y también sus gobernantes comprendan y permitan poder hacer acciones basadas en la evidencia fundamentalmente. En algunos países se ha visto una buena coordinación con la sociedad, de manera que cuando actúan de manera conjunta los sistemas de salud, los gobernantes y la sociedad, la cuestión puede ser controlada. Las debilidades son realmente diversas, pasan por aspectos incluso de liderazgo de los gobernantes, algunos tipos de liderazgo democrático, improvisación, falta de comprensión de lo que es la pandemia, debilidad en general, poco financiamiento del sistema de salud, esas brechas tecnológicas enormes que hemos visto. La verdad, la lista es muy, muy larga. Sin duda, eventos de esta magnitud, como la pandemia, desencadena consecuencias en todas las dimensiones de la vida y afecta lamentablemente a las personas más vulnerables, sobre todo niños. La pandemia ha resaltado la enorme importancia de un estilo de vida saludable, y eso me gustaría resultar. Ustedes han visto a personas con problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, tienen mayor riesgo, no solamente a infectarse, sino también a complicarse con ese tipo de enfermedades. De manera que una de las cosas importantes es que la humanidad entera tiene que ser consciente de la necesidad de asumir un estilo de vida saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!